Se rompió el silencio Un millón de balas despojó la calma y se volvió un infierno Vestidos de guachu, vestidos de negro, tumbando contrarios Cayeron al suelo con tantos impactos, se desvanecieron Heridos de muerte, presionaban fuerte, nunca se rindieron Iban a la guerra y en cuanto a las reglas ellos las cumplieron Acudía al llamado y al mirar los cuerpos no podía creerlo Era demasiado Yo que estoy curtido estaba impresionado Miles de cascullos estaban tirados Los hombres caídos no se levantaron Hay un desconcierto por aquel encuentro Pierden ambos lados Aumentó el rencor y se espera lo peor Ni como evitarlo Y así suena mi compa Puro travieso Y así dice el corrido Y así es Cierre Público la prensa Esta fue la cifra Mas no coincidía con la verdadera El gobierno dice que ya no hay problema Que pasó la crisis Es lo que quisieran Ya está bien difícil Donde quiera hay guerra Es el fin del mundo Se preguntan muchos Nadie quiere tregua Si el país es uno También me pregunto ¿Por qué diez banderas? Un millón de balas Han cruzado el cerco Ni cuenta se vieron Nadie dijo nada Mientras los vecinos Inventan granadas Los mentados chinos Hacen armas largas Con metales finos Para la batalla Para ser exactos De esos artefactos Llegan toneladas Luego se detonan Y a los que se opongan No más lo arremangan 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 CC por Antarctica Films Argentina